Rullé Grimao, técnico del Barcelona, anunciaba el otro día que la plantilla está cerrada de momento. Pero, ¿es suficiente? ¿Falta un escolta? ¿Tiene una plantilla para poder plantar cara en Liga CB y Euroliga a los grandes equipos del baloncesto continental? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Barcelona. Y hoy que ya comienza la Liga CB os quería traer un vídeo especial. Un vídeo para hablar de un tema que yo creo que ha pasado un poquito ahí de soslayo dentro de la pretemporada, pero que creo que merece la pena analizarlo. Rullé Grimao en el Media Day, en un canutazo, ha comentado, creo que ha sido un canutazo, que la plantilla está cerrada, coma, de momento. Que siempre están atentos al mercado, bueno, esto lo dicen todos los equipos, ¿no? Masconia, Valencia y seguro que en el resto de Europa también. Bien, y bueno, pues vamos a tratar de responder a la pregunta. ¿Plantilla cerrada es suficiente? Ha fichado mucho este verano también, se ha quitado muchas cosas, ha cambiado mucho la esencia del equipo. Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo, tanto a nivel numérico como a nivel posicional, ¿vale? Porque yo creo que esto es importante. Y creo que va a ser un debate muy sano, así que os leo por aquí abajo para comentar, para analizar, para debatir, para charlar, siempre hablando de baloncesto. Y además tu suscripción ayuda mucho. Hace mucho que no hay un super thanks, por cierto, en el canal, así que si alguien quiere echar un cable, dice, ¿qué es un super thanks? Mira, no me puedo hacer miembro, pero te quiero echar un cable. Te dono algo al canal. Ayuda mucho para hacer cositas top, como van a llegar en el mes de octubre. Locura. Bueno, la plantilla del Barça son 14 jugadores, ¿vale? Para el proyecto de Rullé Grimao, que ya vimos el primer día cómo está un proceso de construcción, que es otra de las declaraciones que dejó Rullé Grimao en este inicio, pero que, bueno, que con los miembros que tiene puede ir creciendo. Es una plantilla de 14. Entiendo, pero sobradamente, que el que tenga una plantilla de 11, de 12, justitos, diga, ¿pero cómo vas a decir, Sergio, que el Barça está en construcción y que no tiene la plantilla cerrada? Ya. Pero hay que cambiar el concepto. Equipos que juegan Euroliga juegan 80 partidos. Y 80 partidos tienes tiempo para todo. Y en realidad, la plantilla del Barça prácticamente yo creo que son 12. Ha cambiado, ¿eh? Yo creo sustancialmente, sobre todo por la salida de Higgins, por la salida de Nicola Mirotic, por el cambio de Sara Sagrimau, que tanto jugadores como en el primer partido en Lliga Catalana hemos visto cómo ha cambiado radicalmente la forma de jugar de este equipo, pasando de un equipo muy atado en corto, con mucho control en su juego, a un equipo que se desmelena, que se suelta, que busca primeras opciones, que tiene más verticalidad, que sufre en defensa. Esto es un tema que vamos a analizar, por supuesto. Vale, para las posiciones de 1-2. Ahora mismo el Barça tiene a Tomás Satoransky, Roca Jokubaitis, Darío Brizuela, Michael Caicedo, La Provitola y Orel Pauli. Bueno, alguno puede jugar de 3 y alguno del alero podrá jugar de 2. Pero, un base claro, titular, como Tomás Satoransky. Yo creo que no hay ningún duda de que este jugador con contrato de larga duración es una estrella de este proyecto. Jokubaitis, que viene de una gran temporada, en un gran mundial, mejor dicho, con Litones, jugando de 1. Así que vamos a ver también su primer año sin Saras, ni en Caunes, ni en Barcelona, qué nivel puede ofrecer. Si Crimao lo ve más como un escolta o lo ve más como un base. Si lo va a combinar con Satoransky o no. Yo tengo muchas dudas de esto. El primer día jugó muy poquito. La Provitola, que vive a caballo entre el 1 y el 2 y que cada vez más es un especialista anotador y no tanto un creador de juego. Ya le vimos en la Supercopa, pero le vimos el año pasado también tener ese rol y sus primeros 3 meses de temporada fueron fantásticos. Darío Brizuela, el especialista de este equipo fichado desde Unicaja para meter puntos de la segunda unidad. Y luego dos jugadores un poco de rol. Oriol Pauli creo que es el jugador número 14 de esta plantilla. Y Michael Caicedo. Caicedo es una incógnita. Yo sigo manteniendo que me cuesta verle mucho jugar en este Barça porque creo que como tengo problemas en la construcción del equipo, lo primero que voy a hacer es tirar de los veteranos, de los que se fíe, para mantenerse y ganar partidos. Porque ganar, está claro que hay que construir, pero hay que ganar. Y yo creo que Grimao sabe perfectamente esto. Ha sido jugador hasta hace muy poquito tiempo y sabe que esto es fundamental. Entonces yo a Caicedo, por lo menos de inicio, le veo una entrada complicada. No sé, lo vamos a ver. Es decir, Satoransky, Jokubaitis, Lapro, Darío y luego con la ayuda de Caicedo y Pauli. Cuatro jugadores de plenas garantías. A mí creo que Satoransky como base titular es top. Creo que Jokubaitis en ese segundo base, creo que es un base más que convincente. A Lapro lo veo como el de gran escolta titular de este equipo, ante la ausencia de Higgins y Darío el segundo escolta. Es un poco como lo veo. En el alero, Joel Parra, recientemente llegado desde la peña, Nikola Kalinic y Alex Abrines. Abrines puede jugar de dos también. El tirador puro del equipo. Ante la salida de Kyle Curic, Abrines se queda dentro del roster como un jugador muy importante. Puede jugar de dos, puede jugar de tres. Lo hemos visto con España y con el Barça. Kalinic creo que va a ser alero titular todo el año. Su espíritu ganador, su forma de competir creo que les puede venir muy bien. No descarto verle en formatos de small ball de falso cuatro. Y al que le vimos el otro día un poquito perdido fue Joel Parra. Que ha tenido un verano un poco raro porque de titular con España cayó un poquito, no ha tenido continuidad. Creo que va a ser importante. Pero creo que va a ser más importante de febrero a final de año que en este tramo inicial. Porque yo no lo he visto del todo fino. Pero tiene que cambiar. Claro, es que la peña ha tenido un rol muy concreto. Se va a tener que adaptar. Tampoco es un especialista defensivo, pero es un buen lanzador. Tampoco es mejor que se cree sobre bote sus propios tiros. Con lo cual, bueno, va a tener que también vivir un poco de la fluidez del juego. Que vaya cogiendo en base también a la circulación de balón que propone Ruggie Grimo. Es decir, para mí el alero lo tiene completísimo. Porque incluso Caicedo puede jugar ahí. Pauli podría jugar ahí. Abrines puede jugar al 2. Creo que tiene un perímetro bastante completo. A mí me da la sensación de que en algún momento pueden buscar un Dante Exxon de la vida. Es decir, un jugador que en noviembre te llegue y te dé más frescura. Ya sea buscando un base o buscando un 2. Un combo. Yo creo que lo pueden buscar. Porque creo que es la única pieza que les puede faltar a nivel perímetro. Y por dentro, vamos a verlo. Jabari Parker. Da Silva como 4. Creo que Oscar Da Silva en su año 2 lo va a hacer muy bien. Un tipo muy listo. Que se mueve bien sin balón. Que creo que el otro día en la Supercopa también le vimos una sensación distinta. Y Jabari Parker es la incógnita. Porque físicamente se le ve bien. Yo no le he visto ningún tipo de problema al jugador ex NBA. Pero está un poco perdido. También es normal. Es que nunca ha jugado baloncesto europeo, Euroliga, CB. Es una exigencia diferente. Entrenar mucho más. Más que entrenar, me refiero, constantemente. Una lectura de juego un poco distinta. Yo creo que tampoco es un gran especialista de tiro de 3. Es un jugador que le gustaba mucho echar el balón al suelo para penetrar. Él no puede, como nene, vivir mucho de aclarados, de parar el juego. Le tienen que dar mucha continuidad. Se adaptará. Jugar listo, de nivel. Pero sobre todo se tiene que mantener sano, como ha hecho en pretemporada. Aquí, para mí, contando que Vesely, que es uno de los 5, pueda jugar de 4. A mí me parece que les falta tiro exterior. Así, a simple vista. Porque claro, antes era Mirotic el que jugaba en ese puesto. Y es que en el 5 tienen Jan Vesely, que lo he citado. James Nagy y Biliana Gómez. Nagy jugó 0 el otro día. Entiendo que irá a más su crecimiento, que no va a ser un año en blanco para él. Creo que va a ser importante. Billy es la estrella. Esto no hay duda, ¿no? Yo creo que Billy, por muy mal partido que hiciera el primer día, creo que es un jugador que va a hacer muchos números. Que para mí, incluso, ya os lo comenté en un vídeo, candidato a MVP de la temporada regular en ACB. Y creo que es la pieza donde girar. Yo creo que Satonalsky en el 1. Billy son jugadores donde crecer el proyecto. Creo que el Kalins me parece un muy buen ancla para atar exterior e interior. Y luego, para aquí, tengo dudas. Yo creo que Vesely con Billy van a jugar muchas veces. Cuidado también los problemas defensivos de Billy porque le van a buscar constantemente, como lo vimos en el Mundial y como lo hemos visto en otras citas cada vez que va con la selección y ahora con el Barça en este inicio de temporada. Sobre todo, si hay mucho cambio constante, que creo que es un problema a día de hoy para Billy Hernán Gómez. Por eso creo que el perfil de Nagy puede ser muy útil en muchos momentos de la temporada. Creo que tiene especialistas. Creo que Lapro como superanotador. Es decir, Satonalsky, Lapro, Kalinic está muy bien. Vamos a ver Jabari Parker, que es el que te puede llevar a otra dimensión. Y luego el papel de Billy Hernán Gómez. Por dentro, como mucho, le podría faltar un tirador. Yo creo que no van a ir al mercado. Salvo que Jabari Parker tuviera una lesión o alguien de larga duración, que ojalá que no, yo creo que no van a ir. Pero por fuera les puede faltar algo. No lo sé. Tengo dudas. Es un planteamiento que hay que darle una vuelta y hay que verlo. Pero yo creo que el tiempo lo dirá. Mi sensación. Si el Barça empieza mal, irán al mercado. ¿Por qué? Porque es un nuevo proyecto. Porque yo creo que la bala del entrenador no es viable. Porque creo que el entrenador lleva muy poco tiempo. Salvo que fuera un auténtico desastre. Que tengo dudas. Porque creo que con el nivel que tienen a la plantilla, nivel medio ACB Euroliga le pueden ganar. Pero si les va mal, en octubre o noviembre, después de las cinco primeras jornadas de Euroliga, puede haber algún fichaje. No lo descarto en absoluto. Viniendo de NBA, viniendo de Australia, algún movimiento de Eurocap, seguro. Si en noviembre la plantilla sigue sin arrancar, seguramente será el turno de entrado. Recordemos que ya no tantos aras, pero Scariolo, Trincheri y otros entrenadores están disponibles en el mercado. No lo sé. No lo sé. Va a ser un debate interesante este que va a haber. Yo creo que lo ha dicho con la boca pequeña. Sabe perfectamente Grimov lo que tiene entre manos. Es muy responsable sabiendo que tiene una plantilla muy buena. Con puntos débiles bastante claros, sobre todo a nivel defensivo. Pero con mucho potencial. Yo creo que lo es Satoransky, Jokubaitis, Parra, Kalinich. Son gente muy, muy asentada con mucho futuro. Especialmente los más jóvenes. Y luego la figura de Billy que se tiene que convertir en una referencia para este Barça lo antes posible. Para eso tienen que trabajar mucho. Lo que pasa es que hay muy poco entrenamiento. Esto es la pescadilla que se muerde la cola hasta llegar a febrero que hay parón después de la Copa. Con lo cual ya todos los días de semana, cada semana, dos, tres partidos. Es una auténtica locura. Lo iremos viendo. El tiempo lo dirá. Y nosotros lo analizaremos aquí en el canal, por supuesto. Porque hay que contar todo lo que pasa en la Liga CB, Euroliga y, por supuesto, en este caso, con el Barça. ¿Qué opináis vosotros? Nos vemos por aquí abajo. Hasta luego. Adiós. Adiós.